Y entonces un saludo a toda la gente que está por YouTube Arrancamos en el día de hoy ¿Qué día es hoy? Casi que es Marte Aparte que se ven como los martes ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿De qué año? A veces me tiran 1900 2023, o sea ¿Cuántos minutos en agosto del año 2023 va a haber en la historia de la humanidad? Buenos ¿Y dónde van a pasar ustedes en Inmaculada Concepción de Rosario habiendo tantos lugares para ir? ¿No estaban aburridos en su casa? Claro ¿Qué regalaban acá? ¿Había cola? ¿Estaba Luis Miguel? No, parecía que se están bien bien pero Luis ¿A qué vienen a buscar? A Jesús, muy bien Muy bien, venimos a buscar a Jesús ¿Por qué cuando Jesús viene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Jesús pasa? Cuando Jesús anda por acá En sano, muy bien ¿Qué más? Perdón, lo escuché soy medio sordo pero él tiene que sanar de la sordera Hace milagros ¿Qué más? Sánalo muchas más son las que Dios va haciendo cuando va pasando nosotros tenemos la oportunidad esta noche de encontrarnos con Dios y cuando uno se encuentra con Dios hay no muchas opciones hay un montón pero para contar una pequeña una pequeña obstantísima en la cual ustedes van a decidir si Dios nos toca o no ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende también de nuestra fe el hecho de que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida ¿Sí? 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 Allá en el galpón no escucho pero por lo menos grito ¿Le vamos a decir que sí o no? ¡Sí! ¿Bien? Porque muchas veces llegamos hasta acá bastante cascoteados por haberle dicho que no muchas veces ¿o me equivoco? Ahí se le hicieron las caritas así ¿Verdad? Porque muchas veces nos alejamos de ese encuentro con Dios o quizás nunca lo tuvimos y llegamos bastante cascoteados a veces a la actualidad a este 22 de agosto del año 2023 y necesitamos ser sanados liberados necesitamos la paz y Dios viene a recriminar si te alejaste si nunca lo buscaste no porque Dios es y Dios te ama y Dios está esperándote sí Él está acá buscando en cada uno de nosotros y es importante esto San Pablo dice en las cartas que escribe la fe nos viene por la predicación ¿Sí? ¿Por qué nos viene la fe? por la predicación por eso es que hay un aparato que les habla de Jesús antes de la oración ¿Sí? por eso estamos acá porque si la fe nos viene por la predicación y necesitamos la fe para que Dios nos toque es importante ¿Sí? porque ustedes son aquellos que hoy también tienen una gran participación en la historia de la fe en la historia de la salvación así como la tiene Moisés y lo podemos leer en la Biblia así como el rey David así como Judit como Ruth por nombrar ¿no? algunos de la Biblia así como los apóstoles el otro día me reíen mucho estaba en el trabajo y había una mamá con la hija y me dice no me dice yo yo la estaba invitando al grupo y me dice no yo no la invité nunca no la llevé nunca y dice acá o allá pero un día me mira y me dice mamá ¿cómo se llamaban los chabones esos que estaban con Jesús? dice un poco de cultura general y se bataba de risa ¿no? dice no puede ser que no sepas nada le dice y se reía de por el hija de 17 por su falta de destrucción religiosa se reía la mamá pero es así ustedes así como los apóstoles pueden tener esa participación en la fe tan poderosa que lindo vieron cuando leemos la Biblia que dice y Jesús pasó y multiplicó los panes y Jesús sanó al que estaba en Perú y el el sordo escuchaba el ciego de ella el muerto resucitado el endemoniado el aliberado es lindo ¿no? cuando leemos la Biblia no le dan peso y una vez se dice ¿y dónde está eso? ¿y dónde pasa eso? ¿qué pasó? ¿quién era? ¿era David Copperfield? ¿quién era? ¿era una magia? ¿qué era? es el Espíritu Santo que actúa ¿sí? es el Espíritu Santo que nos va mostrando el poder el poder de Dios pasa que hay veces que al faltar tanto la fe no puede actuar ¿sí? al Espíritu Santo nos lo olvidamos lo escondimos y nadie lo llama nadie dice vení al Espíritu Santo en los momentos de tristeza en los momentos de soledad en los momentos de amargura en los momentos de muerte y eso lo que uno se quiere quitar la vida porque le viene la desesperación no lo invitamos al Espíritu Santo y por eso estamos a veces tan mal por eso a veces nuestra vida va de mal a peor y no es que no estaba estaba esperando que lo llamemos ¿sí? hay que aprender a perdonarnos hay que aprender a perdonar a Dios y a los demás porque también a Dios a veces nacimos responsables de cosas che ¿dónde estuviste cuando me pasó esto? no podías haber pedido tal cosa si sos todopoderoso o no se lo preguntaron nunca a ustedes a eso y obviamente que es todopoderoso pero no entendemos por qué Él nos da la libertad que eso a veces es una gran responsabilidad es una gran oportunidad y a veces decimos ¿para qué? ¿qué es la macaraja que hago? me hubiese gustado más ser esclavos el Dios nos hizo libres después nos esclavizan otras cosas porque uno va entregando su libertad uno se va entregando al vicio a las costumbres ¿no? esto es más fácil voy por acá al error nos vamos acostumbrando nos vamos entregando y nos va esclavizando algunos también nos entregan a Satanás ¿sí? y eso obviamente que nos va a esclavizar pero hay veces hay esclavitudes que están como en cubierta esas son las más peligrosas porque cuando algo viene sin que uno lo sepa es peor porque no sabes de qué defenderte por eso nosotros en estos encuentros vivimos una experiencia muy poderosa en la cual nos encontramos con el Dios mismo con el Dios poderoso con el mismo que resucita que libera que sana que trae la paz entonces si ustedes lo dejan Él va a ser su obra si ustedes lo dejan Él va a ser su obra y algo que siempre insistimos algo que siempre insistimos es que no sabemos cómo Dios actúa en cada uno de nosotros yo no sé si vos hoy te vas a llevar a lo que viniste a buscar la solución a todos tus problemas acá vas a salir de la puerta y va a estar todo arreglado no lo sé lo que sí sabemos es que cuando Dios nos toca los que somos diferentes somos nosotros y hoy una nueva persona hay una nueva criatura que se va gestando de acá hasta que nos encontremos con Dios cara a cara que tiene nuevas habilidades y nuevas herramientas para enfrentar la vida y eso es lo que nosotros creemos por eso la experiencia de Dios no está limitada a ninguna raza a ninguna condición social todos somos hijos de Dios todos somos hermanos y podemos darle gloria a Dios y podemos alabarlo en cualquier circunstancia ayer he escuchado una canción de un cantante que se llama Jesús Ayer Romero es evangelista pero hace muy lindas canciones y hay una parte que decía le doy gracias hasta por los momentos difíciles porque en los momentos difíciles nos acercan a Dios la aridez de la vida la aridez de la vida muchas veces la vemos en nuestra vida cotidiana y en nuestra experiencia espiritual se da también esa sensación de estar sin nada esa sensación de un desierto que no nos no nos trae frescura sino que es incómodo de situaciones que no sabemos cómo enfrentar cómo eludir cómo sortear estos obstáculos y nos necesitamos para crecer y no solo para crecer sino para que crezca nuestra fe porque cuando uno lo busca a Dios en medio de esas circunstancias empieza a descubrir que lo verdadero lo único es esa experiencia de Dios lo que va a traer sentido en todo y la alegría va a ser porque cuando Dios te llega al corazón pone la esperanza pero una esperanza avivada por el fuego del Espíritu Santo y tu alegría va a llegar hasta tus hijos tus nietos ¿sí? porque bendecimos bendecimos a nuestras generaciones así que hoy vamos a vivir esta experiencia démosle un segundo esa alegría del corazón va a estar fundamentada en la esperanza de Dios ¿vieron cuando construyeron un edificio? ¿alguna vez? ¿que no? ¿o no vieron la construcción de un edificio? ¿cómo arranca? o a los cimientos pero ¿dónde? con un pozo ¿no? tengo que hacer un pozo enorme y de ahí abajo vamos para arriba ¿sí? porque si no ¿qué pasa con el edificio? ¿sí? ¿sí? más firme más firme tiene que hacer en nuestra vida pasa lo mismo solemos poner nuestra vida como dice Jesús arriba de cosas que no son firmes entonces cuando vienen los problemas que Él los figura muy bien con tormentas con lluvias ¿qué le pasa a nuestra vida? se cae se tapalea en cambio dice que el que escucha la palabra de Dios y la practica es como aquel que edificó su casa sobre algo bien firme y vino la lluvia viene la tormenta y su casa quedó firme entonces esa alegría que queremos tener esa esperanza que queremos tener es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos lo cuenta San Pablo ¿sí? entonces ese Espíritu Santo es el que nos mantiene con la llama ardiente ¿sí? con el motor encendido por eso cuando él dice cuando nos alejamos de Dios es muy lindo lo que dice dice no entristezcan al Espíritu Santo que los ha marcado con un sello ¿sí? el Espíritu Santo nos marca con un sello yo siempre que hablo de esta palabra me acuerdo de las vacas ¿sí? mero que las marcan con algo caliente ¿sí? nos le hacen un tatuaje que nos han marcado con algo caliente entonces el Espíritu Santo a nosotros nos marca con fuego para que cuando nos vean vean las marcas de los hijos de Dios ¿lo quieren eso o no? ¿quieren ustedes demostrar que Dios está vivo con su propia vida? y no significa que no van a meter la pata por desgracia la vamos a meter todos igual porque estamos marcados por esto como decía San Pablo decía no hago el bien que quiero sino lo que aburrezco decía entonces dice si no soy yo reconozco que hay una ley que manda en mí decía esa ley del pecado decía él que a veces nos domina que no podemos pensar y nos alcanzamos entonces vamos a aprender a Dios que venga a transformar desde adentro desde los cimientos viste como cuando te agarras la humedad en tu casa que te dice vos tenés un medio de cimiento dice la arbañera que tiene que romper de abajo para arreglar y tapar eso que Dios venga a sanarte desde los cimientos para que empecemos a tener firmeza en el nombre de Jesús ¿quién lo quiere? ¿quiere? vamos vamos arriba del ánimo que esta noche recién empieza así que prepárense para que Dios venga con toda la patina labial para romper para aplanar para sacudir para limpiar pero déjenlo déjenlo ¿ustedes vieron por calle Catamarca recién? ¿vieron que estaba cortada Catamarca? ¿no vieron? bueno ¿vieron que la iglesia acá está de Chini Catamarca? está cortada ¿es un mundo de gente afuera? claro bueno yo venía más temprano por Catamarca y estaba cortada Catamarca con un montón de máquinas ¿vieron? y cuando hay obra molesta porque yo venía por Catamarca y tuve que doblar y a todos les molesta capaz y te tenés que apuntar al ruido si los albañiles con la talada dice que es terrible en tu vida va a pasar lo mismo un poquito va a molestarte pero va a ser un buen final me tienes que dejar claro porque uno dice ¿viste que yo pregunto ¿y lo quieren? sí dicen sí y cuando venga el ángel Gabriel con todos los albañiles ahí espirituales y digo bueno vamos empiezan ahí con la máquina vamos a trabajar en este corazón de si no 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 el problema dejá 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 no vamos a dejar que Dios trabaje vamos a dejar que el pieta la mano no vuelva en el corazón y como dice esa promesa en la Biblia que es hermosa dice voy a sacarles el corazón de pie voy a sacar el corazón de pie y le voy a poner uno de carne para que viva para que lata ¿sí? corazón de carne díganle que sí al Espíritu Santo díganle que sí esta noche para que empiece a trabajar en cada corazón y haga lo que Él quiera porque eso es lo que va a tener la libertad a nuestra vida a nuestras familias a nuestras ciudades a nuestro país y al mundo entero ¿qué les parece? ¿sí? tengan fe tengan fe y vamos a leer este pedacito para ir terminando no sé cómo viene el tema del tiempo segunda de Corintios pero nosotros llevamos ese tesoro de simpientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros sino de Dios estamos atribulados por todas partes pero no abatidos perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no alivinados siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo y así aunque vivimos estamos siempre representando la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de esa manera la muerte hace sobre nosotros y ustedes la vida palabra de Dios salvamos Señor una esperanza grande si una esperanza grande de que Dios es nuestra esperanza que nos va a mantener hay problemas si los hay pero también hay presencia de Dios si hay Espíritu Santo hay Espíritu Santo para que nos mantenga firme para que nos sostenga búsquenlo y lo van a encontrar si que Dios los bendiga mucho buenas noches